Esta tarde Y quizás nunca más la vea Yo mirando por la ventana En el asfalto brillando perlas Los lugares que frecuentaba No me atraen ni me interesan Lo que hoy no estás Estoy clarificando Una y otra vez Amores lejanos Y aunque hoy no estás Y abro mis brazos Yo me quedaré Aquí esperando Esta tarde no pasa nada No me puedo olvidar de ella Tú ves que la estoy pensando Y no sé si de mí se acuerda El futuro es algo incierto Pero ese no es el problema Le pongo mis sentimientos Si esta noche no hay luna llena Y aunque hoy no estás Y aunque hoy no estás Me abro mis brazos Yo me quedaré Aquí esperando Aquí esperando Aquí esperando Y aunque hoy no estás Estoy clarificando Una y otra vez Una y otra vez Amores lejanos Amores lejanos Aquí nos quedaremos Aquí esperando Amores lejanos Amores lejanos Wow Enatifado Ay, ch British Xochegu realise ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? ¿Qué piensas? ¡Incredible! ¡Way a bit of a snowmobile! ¡Way a bit of a snowmobile! ¡Spoiled! ¡Way a bit of a snowmobile! Nunca necesitaste a nadie para vivir Ni siquiera te fijaste que había rato alrededor Desesperado mirabas las paredes de tu habitación Y gritaste muy fuerte pero nadie me conoció Y ahora te las vestí cargando tu tron Por el resto de tus días 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 No creías que la balanza siempre estaba a tu favor Y lo mejor de todo era que solo lo creías vos Solucidiste algo, algo logras recibir El amor que esperas, solo depende de ti Solo de ti Por el resto de tus días 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 ¡Gracias! 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 Son luz de noche Son luz de noche Son luz de noche Son luz de día Frenar el mundo por un segundo Y las caricias serán la brisa Que viva el fuego de nuestro amor De nuestro amor De nuestro amor El tiempo dejó su huella imborrable Y aunque nuestras vidas son distintas Tu piel y mi piel Es la memoria que hay en nuestros corazones Porque puedo mirar el cielo, besar tus manos Sentir tu cuerpo, decir tu nombre Y las caricias serán la brisa Que arriba el fuego de nuestro amor Nuestro amor Oh, puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasara una vez de más Y otra vez de más Oh, puedo ser luz de noche, ser luz de día Frenar el mundo por un segundo Y que me digas cuánto querías Que esto pasara una vez de más Y otra vez de más Y otra vez de más Sin tu amor No sé vivir Porque sin tu amor Yo me voy a morir de pena Oh, puedo Oh, puedo Yo me voy a morir de pena Oh, puedo ser luz de la luz Yo me voy a morir de pena Oh, puedo ser luz de la luz Oh, puedo ser luz de la luz Otra pregunta ¿Están cansados? Oh, puedo ser luz de la luz Sé que no quieres ni escucharme Sé que ya todo terminó Y yo no quiero hablarte Quiero escribirte una canción Entonces tendrás que escucharme Y por la radio oirás mi voz Tentaré tocarse Me odiarás cuando me veas Ni siquiera me mirarás Probablemente te reirás Siempre te ha gustado interpretar Pero la película terminó Y ya solo se oye mi canción Más estas frases van perforando tu corazón Y sabrás que te quiero Y que siempre te querré Con un par de palabras te diré Solo un par de palabras 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 Para mí tú eres el mar Eres la única verdad Mi razón para continuar Para mí tú eres la lluvia Esbalando sobre mí Y la luna que quiero sentir Las palabras sin decir Las canciones sin cantar Y un millón de puertas por abrir Si no quieres Tienes que responder Pero quisiera saber Para mí tú eres el sol Que hundió mi corazón Que hundió mi corazón El camino de mi salvación Para mí tocar tu pelo Es como estar en el cielo Es como estar en el cielo De tu luz azul y tu calor Si no quieres Si no quieres o tienes que responder Pero quisiera saber Que soy yo para ti Otra noche sin dormir Una estrella de amor Siempre un último adiós Que soy yo para ti Dime qué va a ser de mí Volveré a avanzarte así Dímelo Que soy yo para ti Dime si estarás aquí Mañana Junto a mí Si vas a quererme Como yo te quiero a ti Dime qué va a ser de mí Que soy yo para ti Otra noche sin dormir Otra noche sin dormir Una estrella de amor Siempre un último adiós Que soy yo para ti Que soy yo para ti Dime qué va a ser de mí Volveré a avanzarte así Dímelo Que soy yo para ti Dime qué va a ser de mí Dime qué va a ser de mí Que soy yo para ti Para mí Para mí tú eres mi hogar Donde yo quiero llegar Abrazarme a ti para dormir Y ahora dime sin pensar Si este amor es de mí Dime qué va a ser de mí Ya sé de mí Dime qué va a ser de mí Dime qué va a ser de mí Que soy yo para ti